¿Para qué llegó la inteligencia aquí a los televisores? La inteligencia artificial es una tendencia que ahorita puede sonar como nueva para nosotros. No es tan nueva, es algo que venimos trabajando hace muchos años. Y los televisores, que es un dispositivo que ha evolucionado con nosotros, ha crecido con nosotros, no podía ser la excepción. Es simplemente una nueva manera de maximizar la experiencia del usuario desde imagen, sonido, como lo usamos, como interactuamos con él. Y digamos que la manera suave en la que nos relacionamos en el día a día, desde él con otros dispositivos también. O sea, vendría siendo como el hub, el centro del hogar. Sí, se vuelve el hub, el centro del hogar. Perfecto, muchas gracias.